Zaira Asenet Estoy enamorado de ti Y ojalá Y tu sientas lo mismo Para que seamos Dos enamorados La ley 7 El saludo va Para el papá de los pollitos Sonido Disneylandia De Giovanni Jiménez Que feliz Me siento A tu lado Tu le has dado Vida A mi existir Gracias Gracias amor Por darme Tu corazón Cariño mío Yo te amo Soy muy feliz Te has dado amor Y comprensión A mi vivir A mi vivir Dos enamorados Dos enamorados Que nunca se quieren Que se han entregado Al amor Dos enamorados Que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Somos dos Dos enamorados 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 que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados Dos enamorados